Nunca se olvida y que nunca se perdona y que este Camacho y este Mesa lo van a pagar algún día y nuestro hermano presidente va a volver y va a estar con nosotros compañeros. Porque los jóvenes, los jóvenes lo vamos a traer a nuestro presidente porque nos hemos formado ideológica, políticamente y nosotros sabemos, sabemos que esta lucha es, sinceramente, de los más ricos contra los más pobres, de los que tienen sus empresas privadas con la gente humilde, con la gente trabajadora, con la gente que vive del día a día, esta lucha es esa compañeros. En Tarija nosotros hemos traído una resolución que es proponerlo al compañero Andrónico a la cabeza de toda la juventud de Bolivia como candidato a presidente o vicepresidente, compañeros. Sin más que decirles, compañeros, me quiero despedir con un saludo revolucionario. ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Compañeros, muy buenas tardes. Realmente estoy muy dignificado, muy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al compañero Jorge Cusillos que nos hizo la invitación, nos dijo, mañana mismo pueden estar aquí, agarramos y vinimos, 20 horas de viaje. Pero les diré que valió la pena cada segundo, compañeros, cada segundo. Nosotros venimos desde Tarija como juventud que construye, juventud que ve por un futuro mejor. Una juventud real, no esa juventud que destruye, que priva, esa juventud que discrimina, sino como la juventud que sabe lo que es el sacrificio de aquellos hermanos, de aquellos hermanas que son de pollera, que fueron vilmente maltratados. A mí me duele, a nosotros nos duele. Nosotros como movimiento del trabajador allá, esos comités cívicos, los cuales nos coartaban el derecho a la expresión, les pusimos un alto y les decimos entender que ellos no nos dirigen y ellos no nos representan, porque nunca los escogimos. Y ahora que nos vengan a decir que un discriminador que dividió a nuestro país, que nos hizo enfrentar entre hermanos, quiere ser presidente y nos quiere dirigir, quiere dirigir un país con esos antecedentes, agarrando la Biblia, para lastimar, para destruir, para humillar. Cuando Cristo dijo que se tiene que usar las armas contra los hermanos bolivianos, cuando Cristo fue y trató con maldad a un enemigo, siempre lo hizo con amor. Es por eso que yo les digo, compañeros, desde el fondo de mi corazón, y agradecido por estar hoy de aquí, que nosotros, los jóvenes, los verdaderos jóvenes, aquellos que tienen valores, principios e ideales, son los que van a dirigir el futuro de este país. Y me reitero las palabras de mi compañero que me antecedió, realmente un orgullo tenerlo aquí al compañero Angronico, y nuevamente reiterar, queremos que él sea una luz para toda esta nueva juventud, tanto de Tarija y de todo Bolivia. Compañeros, para no traerlos más, quiero cesar con unas sencillas palabras que allá en Tarija nosotros les decimos. ¿Quién nos calla? Nadie nos calla. ¿Quién nos vence? Nadie nos vence. Unidos triunfaremos. ¡Claro carajo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!